¡Hola! ¿Cómo vas? ¿Qué tal en la oficina? Regular. Estoy atascada con un proceso de compras públicas de unos equipos que me están volviendo loca. Yo estaba igual de estancado hace unas semanas, pero hice un curso virtual de contratación pública tipo MOOC, full interesante, que me ayudó a sacarlo, y además aprendí muchísimo, la plena. No sé, el no tener un profe delante como que se me hace raro. Tranquila, hay un profesor que da seguimiento y monitorea constantemente. ¿Sí? ¡Claro! Y hay foros con otros compañeros y nos ayudamos mutuamente. No me digas. Mira, entra aquí. Hoy mismo me conecto. ¿Me puedes enseñar a mí también? ¡Claro! ¡De una! Cursos virtuales tipo MOOC. Más de 8.000 inscritos. Próximamente más. www.sec-medioian.edu.es www.sec-medioian.edu.es www.sec-medioian.edu.es